Bienvenidos Bienvenidos Hoy les traigo unos nuevos códigos Para Free Fire Y bueno, se los voy a mostrar Bueno, hoy les traigo un nuevo código Para conseguir más ropa de diamante El código es así El código es así Este código yo lo había puesto antes para comprobar si funcionaba Y Como Yo pensé que no, pero me funcionó No lo grabé, pero así le tomé captura Así que ahí les pondré la captura Pero bueno Yo lo he usado Y vamos a ver qué es lo que me dan con este código Supongo que la miniatura ya estará lo que Me da el código O no Bueno, como vemos Acá arriba a la derecha Nos marca la carta Y ahí está la recompensa Esta es la del código de hoy Estos son los códigos anteriores Que no los quiero usar El de hoy tampoco usaré Tengo equipado ya dos códigos El que te da el seguro Que te da Este Y este Y bueno Y bueno Hola si Nos vemos en un próximo video De un nuevo código O de FIFA Mobile Y por cierto Yo No